A siete años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, un tribunal popular, como decíamos, juzgará a una persona que está sindicada como el autor de lo que se considera fue un crimen. Sofía. Así es, estamos hablando de un caso que ha conmocionado la provincia de Mendoza y que ya lleva siete años, estamos hablando de esta joven, Gisela Gutiérrez, que desapareció en julio del 2015 en el barrio La Favorita. Desde entonces nada se sabe de ella y por primera vez se va a dar un debate con características distintas. ¿Por qué? Porque por primera vez el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego será discutido, será debatido por un tribunal popular. Pero antes de meternos de lleno con ese tema, vamos a repasar un poco el caso de Gisela Gutiérrez, si te parece Fer. Ella decíamos, fue vista por última vez el 20 de julio del año 2015. Recién cinco años después, en el 2020, el 14 de noviembre, fue un día clave para la justicia, para la investigación, porque recién entonces fue el aporte de testigos de identidad reservada que permanecen así en la causa, es decir, que se preserva su identidad por el aporte que brindaron. Se permitió reconstruir cómo había sido aquella noche que fue vista por última vez por su familia en el barrio La Favorita, Gisela Gutiérrez. Y que dio como resultado la imputación de quien se va a sentar en el banquillo de los acusados y será juzgado por un tribunal popular. Estamos hablando de Héctor Negrucho Díaz. Héctor Negrucho Díaz, Fer, es el principal imputado. Él está señalado como el autor del crimen de Gisela Gutiérrez, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado. En eso iba a reparar, porque escuchábamos los testimonios de nuestro título. Sí. Y debemos decir que en apariencia los testimonios son tan contundentes que a pesar de que el cuerpo de Gisela no haya aparecido, se sostiene que se trató de un crimen. Exactamente. Más allá de lo que dice la familia respecto de la aparición o no del cadáver. Es el principal aporte, por eso lo hemos destacado y hemos hecho menciones plícitamente de esta fecha que es 14 de noviembre de 2020. Ahora lo que vemos en imágenes, por ejemplo, Fer, son algunos rastrillajes que se hacían en años anteriores. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado hubo un rastrillaje muy importante para intentar dar con el cadáver de Gisela Gutiérrez. Sin embargo, aún no se ha logrado eso. Pero el aporte de testigos de identidad reservada que dijeron aquella noche del mes de julio del año 2015, Gisela fue vista por última vez por su familia que dijo ya vuelvo y nunca volvió. Y se fue, según la reconstrucción del hecho, a la casa de quien es el imputado, de Héctor Negrucho Díaz. Este hombre habría intentado tener relaciones sexuales con ella, ella se habría negado y fue entonces que la mató de un disparo en la cabeza. Según información, reiteramos, muy importante en lo que es la instrucción. De este hecho también participaron otras dos personas. Una de ellas fue imputada, pero ya falleció. Y la otra va a ir a un juicio, pero a un juicio tradicional, porque el delito por el cual se lo imputa es el de encubrimiento agravado. Aparentemente, el Negrucho Díaz, junto con otras dos personas, trasladaron el cuerpo de Gisela en un vehículo y lo enterraron en las inmediaciones del dique Frías. Por eso esos rastrizajes que vamos viendo mientras relatamos el hecho. La familia de Gisela sigue reclamando el cuerpo de la joven de 24 años y teme el desenlace que pueda darse en el juicio. Son como sentimientos encontrados. Entendemos que está bien que ya el Estado dé una respuesta a la familia de Gisela y dé una condena justa al culpable. Queremos el cuerpo de Gisela, si fue real que Gisela la mataron. Queremos que la justicia siga investigando, más allá de que haya una condena, que siga investigando y que llegue a la verdad y encuentre desde una respuesta a los hijos y a la madre de Gisela y a sus hermanas de dónde dejaron el cuerpo, qué hicieron con el cuerpo de mi hermana. En los últimos tiempos, después de la detención y previo a la detención, ya habían como algunos indicios de que esta persona podría haber sido el femicida de Gisela. ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en el juicio? Sí. Realmente sí tenemos miedo. No queremos al asesino de Gisela libre. Y el cuerpo de Gisela nunca fue hallado. Celebraríamos si la justicia por primera vez hace lo que tiene que hacer realmente y da una condena justa y ejemplar. Y que esto marque un precedente para otros casos también. Bueno, allí fue el testimonio de una de las hermanas de Gisela, reclamando que aparezca el cuerpo. Concretamente, estamos hablando del delito de homicidio grabado por el uso de arma de fuego. Por primera vez, decíamos, llega a un juicio por jurados populares. ¿Por qué? Porque en el mes de abril, justamente por ley, se amplió las calificaciones que son debatidas por tribunales populares. Entre ellas, se sumaron abuso sexual seguido de muerte, homicidio simple y también homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, que es el caso de Gisela Gutiérrez. El 30 de 31 de octubre, día lunes, es cuando está previsto comience este debate popular. Y hablamos con un ministro de la Suprema Corte, con José Valerio, quien destacó la importancia de seguir avanzando progresivamente en esta incorporación de delitos en los debates populares. Me parece que es esencial que este tipo de decisiones, que son las más importantes en una sociedad, participe del pueblo. Pero además de la participación del pueblo, significa que los operadores judiciales, fiscales, defensores, jueces, deben acostumbrarse a transmitir en forma simple, llana, al pueblo, para que entienda en qué consiste cada caso, cómo deben resolverlo, cuáles son las pruebas, cómo debe interpretar el jurado las pruebas para tomar una decisión, para dictar ese famoso veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, o que quede estanco. Acá es donde se pone en funcionamiento el sistema acusatorio adversarial en su plenitud. Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo, eso es lo que estamos concretando, y bueno, en la medida que lo vayamos llevando, lo vayamos trasladando a materia civil u otras materias más, vamos a cambiar rotundamente el sistema de justicia y la convivencia en sociedad. Y a todo esto, el Observatorio Nacional de Femicidios de Mumalá dio a conocer el número de muertes en lo que va de este año, y le vamos a hacer prácticos con el número, casi una muerte por día. Año a año, la problemática de la violencia de género parece agravarse. Esto se ve reflejado en los datos que ha dado a conocer el Observatorio Nacional de Femicidios de Mumalá. Según los datos, al 30 de septiembre se han producido 285 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en todo el país, una cada 25 horas. Estas cifras no solo dan cuenta de lo alarmante de la situación, sino que también permiten conocer la eficacia de las medidas de prevención que se aplican en casos de violencia de género. Sabemos que es sumamente importante poder difundirlos porque si bien nos erizan la piel, después de mostrar estos datos hay muchas mujeres que dicen yo no quiero ser parte de estas placas o no quiero ser parte de estas estadísticas. Y que además estos datos también sirven para alertar a los estados en cómo vienen funcionando sus políticas públicas, si lo que se está haciendo es acorde a la realidad de las mujeres o no. Según el informe, más del 60% de los femicidas era la pareja o expareja de la víctima y el 62% de los ataques fue en la vivienda de la víctima. Además, un gran número de casos no termina en un desenlace fatal por la intervención de una tercera persona. Por esto, el número de intentos de femicidios es aún mucho mayor, con 314 casos registrados en lo que va del 2022. En la gran mayoría de estos intentos de femicidio hay una tercera persona que interviene para que no se efectúe el femicidio. O bien una llamada certera al 911 pidiendo ayuda, o bien un familiar que decidió interponerse en la línea de fuego para que no se perpetuara el femicidio. De hecho, fueron 315 en lo que va del año, que es un número sumamente alarmante. Más de un intento de femicidio por día.